Antes de comenzar el video quiero recomendarles una aplicación que les va a ser muy útil y es Gallant Gallant es un robot médico que funciona a través del chat de Facebook Simplemente abren su aplicación de Facebook Messenger y buscan Gallant O a través del link que les dejaré en la descripción Al ingresar de manera muy divertida Gallant les empezará a hacer algunas preguntas Y ustedes solo deben responder de manera muy sencilla a través de las opciones para obtener los resultados Y así poder diagnosticar si tienen alguna enfermedad La aplicación es totalmente gratuita así que les recomiendo que hagan el test de prediabetes Porque uno de cada tres adultos mexicanos tiene prediabetes y solo el 10% lo sabe No esperen que sea demasiado tarde y alejen todas sus dudas con Gallant Hablar de Blade Runner no es nada fácil Es una película que marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción Una película no ir en una ciudad futurista imposible de concebir Pero realizado con maestría por el gran Ridley Scott Es cierto que en su momento se le consideró un fracaso en taquilla Pero el tiempo le ha dado un lugar entre los grandes El oscuro estilo cyberpunk de la película y el diseño futurista Han servido como patrón e inspiración para sucesivas obras cinematográficas y programas de televisión Y hoy luego de 35 años tenemos su secuela Blade Runner 2049 Seamos honestos, los que no vieron la película de 1982 Dudo que la vean actualmente y si lo hacen es difícil de que sientan la magia que tuvo la película en ese tiempo Aún así les comentaré de qué trata y por qué es tan especial para los fanáticos de la ciencia ficción Blade Runner se sitúa en la tierra En un futuro distópico en el año 2019 Ambientes fríos y húmedos con olor a sangre y orina de los indigentes Una ciudad en la que en cada esquina muere un desconocido Una ciudad habitada por personas que llevan encima más penas que glorias Una ciudad habitada por Rick Deckard Un ex Blade Runner Nombre que reciben los cazadores de replicantes rebeldes La historia comienza cuando un Blade Runner es asesinado Así que Rick Deckard es obligado a dejar su retiro Y encontrar al replicante asesino y a sus tres compañeros Aunque la premisa parece un poco sencilla Esconde muchos mensajes que irás descubriendo Como los replicantes eran iguales a los humanos en apariencia y comportamiento Era muy difícil reconocerlos Para esto los Blade Runner tenían que hacerles un test de preguntas para identificarlos Pues al nacer adultos no contaban con una madurez emocional Y tenían un tiempo promedio de vida de cuatro años A pesar de ser creados genéticamente eran seres vivos que eran esclavizados Durante su investigación Durante su investigación Deckard a pedido de Tyrell Creador de los replicantes le hace el test a su secretaria Deckard descubre que su secretaria llamada Rachel es una replicante Aunque ella no lo sabe Pues tiene recuerdos de su niñez Recuerdos que fueron implantados Ella es un prototipo de un nuevo replicante con un tiempo de vida normal Y es que Tyrell cree que las rebeliones se deben a que los replicantes no tienen una madurez emocional Y al construirles un pasado ficticio solucionarían el problema Rachel al enterarse de que es una replicante huye para más adelante refugiarse con Deckard Y como pasan tiempo bonito juntos se enamoran Solo dos replicantes rebeldes quedan con vida llamados Roy y Priest Roy acude con Tyrell su creador para pedirle que prolongue su vida Pero ante su negativa por ser imposible lo asesina Mientras que Deckard logra encontrar a Priest y la mata En el enfrentamiento final entre Roy y Deckard Roy somete muy fácilmente a Deckard Quien intentando escapar queda colgando de un edificio Cuando está a punto de caer Roy lo salva y le dice a Deckard sus últimas palabras Pues su tiempo de vida se ha agotado Finalmente Deckard vuelve a su casa para buscar a Rachel y huir juntos Antes de marcharse encuentra un origami Símbolo de que su jefe llamado Gaff los ha dejado escapar La película tiene mensajes muy directos a lo que puede llegar a suceder con nuestra sociedad Donde acumulamos desperdicios sin consideración Arrasando con toda la naturaleza y creando un mundo sintético En el mundo de Blade Runner incluso los animales son creados artificialmente Porque apenas si existen algunos reales Otra parte del mensaje es en qué momento un ser vivo puede tener los mismos derechos que un humano Vivimos una época donde no existe la igualdad y no todos tienen los mismos derechos Incluso los animales son tratados como objetos Roy, el líder de los replicantes rebeldes, solo buscaba prolongar su vida y la de su pareja Él quería vivir Roy era un ser con conciencia y salva a Deckard porque él comprendía la vida La película también nos plantea el dilema moral del protagonista al enamorarse de un replicante Y cómo puede estar seguro de lo que es real y artificial Cómo saben ustedes que son reales y no un replicante Este punto generó la teoría de que el detective Rick Deckard era en realidad un replicante Porque al principio de la película mencionan que habían 5 replicantes rebeldes y solo aparecieron 4 Esto fue confirmado por Ridley Scott años después pero Harrison Ford lo niega con todas sus fuerzas Blade Runner es una película a la que tienes que prestar mucha atención a los diálogos para poder entenderla Además de su estilo futurista que maravilló a todos en esa época Para continuar con la historia y enlazar las películas deben ver 3 cortos cuyos links dejaré en la descripción del video El primero narra cómo en el 2022 debido a que se descontinuaron los Nexus 6 Se lanzaron los Nexus 8 que tenían recuerdos implantados y un tiempo de vida normal Su única diferencia con un ser humano era que su código de identificación aparecía en su ojo derecho Se decía que ellos eran más humanos que los mismos humanos Por lo que la gente empezó a discriminarlos y masacrarlos Pero como eran difíciles de identificar usaban la base de datos donde estaban registrados Lo que ocasionó que varios Nexus 8 se revelaran causando un apagón que borró toda la información La empresa Tyrell fue a la bancarrota y la creación de replicantes fue prohibida En el segundo corto nos muestran cómo Wallace en el año 2036 consigue la autorización para la fabricación de nuevos replicantes Y el tercer corto sucede en el año 2048 contando un poco de las vivencias de un Nexus 8 Que aparecerá en Blade Runner 2049 enlazando finalmente la película de 1982 y su secuela Para esta película el Blade Runner protagonista es un replicante que quedará atrapado en un caso Que lo hará investigar muchas cosas del pasado que les acabo de contar con una historia que disfrutarán muchísimo Hola a todos soy Bruno de Estudio Geek Espero que les haya gustado mucho este video Yo he vuelto a colaborar con Mefe para realizar este Él sabía perfectamente que Blade Runner es una de mis películas favoritas de todos los tiempos Así que creo que espero haber hecho un buen trabajo Si vienen apoyando al canal por favor suscríbanse, den like, compartan Y nos vemos en el siguiente Chau 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 Chau